Humboldt en el club lo tenemos abrazado ya hace unos largos 10 años, un poquitito más de 10 años. Tenemos todas las categorías a partir de los 8 años, tanto para mujeres como para varones. Y desde los 8 hasta primera división, que tenemos chicos de 20 y algo, 30 y algo, y hasta algunos veteranos de 40 también jugando. Tenemos incipiente mamis y papis Humboldt, que bueno, un poco por los pormenores, es difícil juntar por ahí la gente para que se consolide el grupo, pero bueno, se está remando y se está consiguiendo tener ese volumen de juego. Estamos muy contentos porque la institución concentra la actividad de Humboldt de la ciudad, somos el único club de hecho que hace Humboldt en la ciudad y somos un referente en la actividad. Nosotras participamos a nivel nacional, está avalado por la Confederación Argentina de Humboldt, de hecho nosotros participamos de la Asociación Santa Fecina de Humboldt, que es residente de acá de la ciudad, que somos un par de equipos, muy pocos, pero somos 3 equipos nomás, pero bueno, perdón, 4 equipos, porque ahora se sumó reconquista. Y nosotras el año pasado ganamos el torneo local y eso nos permite ir al torneo nacional B en Comodoro Rivadavia. Eso conlleva muchos gastos porque es en el sur y nada. Nosotras tenemos un cafecito, que se llama Primera Femperetz, todo junto, que estamos recibiendo donaciones de lo que sea, lo mínimo, porque sinceramente está muy complicado viajar y todo lo costeamos nosotras. La inscripción del torneo, el hospedaje, la comida, el traslado, el traslado interno, entonces es muy costoso y sobre todo ir al sur es muy costoso, es mucha distancia, son muchos kilómetros, entonces nada, estamos en búsqueda de la máxima ayuda que se pueda y bueno, eso es lo que tenemos. Aproximadamente cuánta plata estaría necesitando cada jugador? Y actualmente está entre unos 350 mil y 400 mil pesos cada una, que eso abarca todo, desde la inscripción, hospedaje, comida, todo lo que nombré antes, pero bueno, esos son los montos que estamos manejando que tampoco son muy fijos porque como todo aumenta, los precios no nos guardan los precios tan fijos, entonces es medio complicado, entonces siempre buscamos mantener esos costos y tratar de abaratar lo máximo que pueda, haciendo beneficios, haciendo encuentros o bueno, esto el cafecito también, lo tenemos siempre latente ahí para que el que quiera aportar, se pueda aportar. El viaje cuesta alrededor de 400 mil pesos por cada jugadora. El torneo se desarrollará en Comodoro Rivadavia a partir del 24 de junio hasta el 1 de julio. Esta competencia nos ayuda a competir a nivel nacional con toda Argentina, el año pasado ya tuvimos la experiencia de jugar, comparándolo con fútbol, en la primera nacional argentina de handball, jugamos contra los grandes equipos River, Jockey de Córdoba, que son equipos que hace poquito fueron a jugar un sudamericano de Krugues y ahora nos toca jugar contra otra división, teniendo la experiencia de la primera del año pasado, ahora nos toca en otra y nada, aportar lo que más podamos y nada, sumar más experiencia más que nada y tratar de dejar la Santa Fe un poquito más en el mapa. Bueno, pero imagino que se vienen preparando muchísimo, ¿qué días entrenan? Entrenamos lunes, martes y jueves, inclusive también hay días que no entrenamos, que no son los fijos de pelota, pero tenemos que venir acá a hacer gimnasio, también tenemos días que hacemos sesión de videos, los fines de semana también estamos entrenando, jugamos, tenemos bastantes días que le metemos al nacional.